Por su presencia sean bienvenidos todos. El día de hoy nos encontramos en la sexta sesión de trabajo del Comité Municipal de Tortugas Marinas de Solidaridad, temporada 2018, la cual me honro en presidir y que además encuentro sumamente importante ya que estamos dando continuidad y cumplimiento a nuestra normativa local, nacional e internacional, pero sobre todo a los acuerdos que la autoridad tiene con la sociedad y con el respeto a la biodiversidad. Es importante mencionar que con este programa se ha logrado que el Comité realice el cuidado de tortugas marinas sobre una longitud aproximadamente de 20 kilómetros de costa, de un total de 80 kilómetros. Por tal motivo este Comité propició que más de 10.000 ejemplares se vean protegidos. Por ello es importante destacar la importancia del Comité, el cual es una suma de esfuerzos que sin duda está propiciando una protección a las tortugas marinas. Empresas, autoridades y todo interesado en propiciar un cuidado. Lograremos transformar de manera positiva la forma de gobernar para dar como resultado un mejor municipio. Finalmente hago un exhorto a todos los actores involucrados.